Una de las zonas más emblemáticas de Avilés y es Sabugo, el barrio que vamos a visitar en el programa de Guay. Y es una de las zonas más antiguas, pero también una de las mejor conservas. Y sobre todo con muchas historias que vamos a intentar contamos en este programa. Venid con nosotros de CAI, pero Sabugo de Avilés. ¿Qué elementos históricos destacan los de Sabugo? Se de bien es un orgullo ya. Ahora, ser de Sabugo llega lo máximo. ¿A ti no te fastidia que los guajes suban ahí en Rival estos esculturas? Esto era un monte y en el monte no es solamente un tipo de árbol. También arbustos como el Saúco, el Sabugo, que ya que da nombre al barrio. Tenemos tres figuras representativas. Ya tan imponente que muchos piensan que ya la Catedral de Avilés. Ponte de pie. Vamos. Empieza con la izquierda. ¡Ole, no te mire! ¡Ole, no te mire! ¿Dónde viene el nombre de este barrio? Saúgu, Saúcu, Sabugo provienen todos de la misma radillatina, Sambucu, que hay un arbusto con propiedades medicinales. ¿Habría muchas de estas plantas por aquí? Esta allí es la primera iglesia de Sabugo. Construyose en el siglo XIII y reformose en 1940. Atopas en la plaza El Carballo, el cogollín del barrio. Y aquí al yao, en una mesinada de piedra, aconsellabas el gremio de mareantes. De mareantes de mar, ¿eh? No de estos que agarren una cogorza y lleguen a casa de rodilles. Estamos de paseín por el barrio de Sabugo. Ah, muy bien. Y quería saber cuál es el sitio que más te gusta a ti de este barrio. Hombre, la iglesia, yo creo, ¿no? ¿Cuál de ellas? Porque tiene unos cuantes, ¿no? La grande. La de Santo Tomás de Canterbury, ¿no? Bueno, toda esta parte de aquí está muy bien. El solito se está de maravilla. La plaza El Carballo. Sí, claro que sí. La plaza de la iglesia, que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¡Ah, la de El Carballo! Sí. Creo que las calles con las hidrerías, el ambiente de las hidrerías y andar un poco de pingo por ahí. Yo soy más guapo y lo más antiguo. Ahí vienen los reyes y viene aquello a echar los mitines y aquello. Bueno, igual la zona de bares, pero no sé, porque... ¿Pares poco por aquí? Bueno. No sabe, no contesta. Y a casarse. Y ahí se casó mi hija. Y ahí se casó mi hija. La primera vez que dejaron casarse. ¿Qué, tenías, la misma fía? No, hombre, no. No, sí. Y mi hija también se casó ahí. Estoy hablando con ella, no es nada mío, pero la aprecio. Pepa Sánchez, la cronista oficial de Avilés. Y eso digo yo que querrá decir que sabes mucho de Avilés y de Sabugo. ¿No, Pepa? Algo sí, algo sí. Sabugo viene de Sambuco, que ya era un arbusto, ¿no? Esto era un monte. Y en el monte no es solamente un tipo de árbol. Hay árboles de mayor porte, como los carvallos, pero hay también arbustos como el Sahuco, el Sabugo, que ya queda nombre al barrio. O sea, que aunque seamos un barrio de pescadores, tenemos un origen campesino total y absoluto. Un pequeño monte encima de la ría. Está allí la antigua iglesia de Sabugo, que tenéis dos, ¿no? ¿O hay más? Hay dos, pero claro. La nueva y la viella. Sí. Y aquí te dan el gremio de mareantes. ¿Qué hacían? Sabugo era un pueblo aparte de Avilés y tenía su propia parroquia, que era esta, San Tomás del Cantor Berí. Y Sabugo era un pueblo de mareantes, o sea, marineros pescadores y marineros de barco. De ahí que es normal que se reunieran en torno a la iglesia, que era donde acudían todos. ¿Cómo llamaste a la iglesia? Santo Tomás de Cantor Berí, que decimos aquí. A mí los que me escriben la separata esta que tengo que aprenderme, pusieronme Santo Tomás de Cantor Berí y yo lo que trae también la placa, ¿no? Claro, ese es el nombre en inglés clásico. Nosotros hicimos una adaptación del inglés al castellano, un poco rara. Si queremos también podemos decirlo en latín, ¿eh? Santo Tomás Cantor Berí, que es el nombre latino de Cantor Berí. Sabugo ya era fundamentalmente marineros, ¿no? Un barrio marineros. ¿Sigue siendo o cambió? No, cambió mucho. Cambió mucho porque incluso los pescadores de aquí fueron a vivir a un poblado nuevo, a lo que se llama el Nodo. Y las industrias pesqueras que había en el barrio están desplazadas. Entonces, ahora mismo hay mucha raíz marinera, pero no hay un barrio 100% marinero como era antes. ¿Qué importancia tuvo en Sidesa en el barrio de Sabugo? La misma que tuvo para todo Avilés. Hubo muchas personas que empezaron a trabajar en Sidesa. Los hombres en la industria. Y muchas mujeres que entraron en la oficina. Las chicas jóvenes de Sabugo, muchas de ellas se colocaron en Sidesa en las oficinas. Por poco tiempo. En cuanto se casaban, las echaban fuera. Entonces, los marineros de los que me falavesen antes, ¿desearon de ir a la mar para meterse en Sidesa? Muchos sí. Muchos dejaron de ir a la mar y entraron en la industria. Era un sueldo seguro, andaban a Quiñón y ahí a la mar a ver lo que caía. Y eso que era muy buena época para la mar. Aquí la diversión, por eso es que se trabajaba mucho, por lo mismo la diversión era muy fuerte. Y yo voy a recordar a tres mulleres. Tres mulleres que eran Amor la Rata, Carola la Charchara y Pacha, que eran las que montaban la danza prima en donde nos hicimos mayores muchas rapacibes. El día que entrabas en la danza prima, eres mayor de edad. Y aquellas mujeres tenían una gracia y un salero, muy andaluzo lo del salero, pero salero de sal de Sabugo. Increíbles, eran increíbles. ¿Qué elementos históricos destacan los de Sabugo o de Aviles en general, como veas? Vamos a quedar solo en Sabugo, porque la villa es mucho para lo que me pedís. En Sabugo, fundamentalmente, la iglesia, que es una iglesia muy especial, que se conserva perfectamente desde que se construyó. Y luego, algo que nos queda mucho menos, que es la antigua arquitectura popular. Las casas con soportales y el sobrao, que se llamaba de madera, el mirador. Yo eso lo destacaría sobre todo. En pleno corazón del barrio hay una tiendina donde lo mismo puedes comprar un shampoo con suguete para el guaje. Vamos, Vela. ¿Qué es la tienda? Pues lo que la gente no quiere comprar, no hay manera de poder sobrevivir. Se jubilaron mis padres y yo me quedé más al frente de la tienda. Y a mí esto, pues bueno, las cosas que hay aquí son las que me gustan. Las casas de muñecas, los indios, los vaqueros, los caballeros. Y fue hacia donde fuimos volcando. No nos atrevimos a quitar del todo la droguería, porque más que nada todavía hay gente mayor que no encuentra determinadas cosas en los supermercados, que necesitan explicaciones. Hay cosas más específicas que en una gran superficie, pues no te atienden sobre ella. Sobre ello y por eso lo seguimos manteniendo. Pero bueno, así un poco mezclado, un poco lo que es una tienda de barrio. ¿Cómo cambiaste a Bugo, desde que tenían los Tospas la tienda hasta ahora? Antes por aquí se circulaba. Cuando lo petanolizaron, el barrio mejoró. Mejoró en un sentido y empeoró, por ejemplo, para mí empeoró. Empeoró porque los clientes que teníamos que venían en coche de bares, de restaurantes, de todo esto, de talleres que venían a comprar cosas de droguería, dejaron de venir porque no podían entrar con el coche. Y después, otra vez bien, cuando volvió otra vez, además, volvió a ser la zona de vinos y la zona de salir. Se volvió a habitar, las casas ya se habilitaron y volvió a haber muchísima más gente y ahora está muy bien. Y la forma de comprar, porque antes decías que mantenías la droguería porque los paisañones venían, tenías que explicaros cómo viven las cosas, que no tenían una atención tan personalizada. Igual, estos sitios nuevos y más grandes. ¿Ha cambiado la manera de comprar? No. La gente sigue necesitando información, sigue queriendo productos específicos y sigue queriendo esa atención. Lo que se ha comprado, y te parecerá igual una tontería, es en cuándo viene la gente a comprar. Cuando abrimos, la compra se hacía temprano, marchaban las señoras con el carrito a la plaza, a las nueve de la mañana igual, nueve y media, y ya estaban dando la vuelta. Ahora es al contrario. Todas esas señoras ya no van a la plaza con su carrito y casi todo el mundo lo que hace es desplazarse en coche, o hacer el pedido, o ir simplemente a la plaza o al mercado a por los productos perecederos. Y entonces, la venta es más tardía. Tú siendo tan galla esperabas, contame alguna anécdota de estos que seguro pasaron y no contaste a nadie. Tal y como me pillas, a la cabeza no se me viene ninguna. Pero bueno, cosas que se hacen por vecinos, como si hay alguien pachucho, estar pendiente de él. Tengo puestas bastantes inyecciones de insulina. ¿Pero vendéis insulina aquí? No. No, no, pero si sabes que algún vecino está pachucho y viene y te dice oye, que no me arreglo para ponerme esto y tal, ¿me lo pones? Pues vamos, es un vecino, es un amigo, es un cliente, es todo y entonces... Ahora vía los centros comerciales estos grandes, a ver si los ponen insulina allí. ¿Qué hielo que falta a Sabugo? Yo creo que falta un poco de gente joven a todos los niveles en Avilés. Que la gente consuma más, coño. Como buena hostelera, que vengáis a consumir aquí. Que Raquel tiene una tienda de... De maquillaje profesional. De maquillaje profesional, a ponerse guapes. Siempre fuimos a una ciudad con trayectoria nocturna y de conciertos y tal, y últimamente no paran de darnos caña. Yo creo que un centro comercial o algo así. Tener dónde ir a comprarlo. Exacto, para uno poder ir a... Que nosotras las mujeres por lo menos. Hombre, y los paisanos, a ver si vamos a tener que ir a comprar nosotros. Que volvemos a la edad media. Esta es la estatua de Pedro Menéndez de Avilés. Nació en una villa el 15 de febrero de 1519. Fizó carrera en la marina española llegando a ser capitán general de la Armada de Indies de Felipe II. El rey que encargó explorar y colonizar la Florida como adelantado. Fue el primer gobernador de este estado. Y además fundó la ciudad de San Agustín. En el sonor, la ciudad de Avilés recibe el nombre de Villa del Adelantado. Estamos ahora en Acay Concepción Arenal. Escritora considerada la primer feminista española. Estudió la carrera de Derecho, pero para ello tuvo que entrosearse de paisano, porque si no, no te deseaban entrar. También fue la primer visitadora de cárceles. Y trabajó duramente por el derecho de las mujeres a la educación. Y a las contra de todo lo preestablecido. Para ello es una época. Vamos, una paisana muy, pero que muy importante. Para que un barrio funcione, es fundamental que haya una asociación de vecinos que faiga cosas. Que lluche por los intereses de sus ciudadanos. Y es decir, que se mueve por los demás. ¿Por qué son tan importantes las asociaciones de vecinos y en particular la vuestra? Estamos situados en el centro de Avilés y velamos por lo que es el casco histórico. ¿Ser de Sabugo da un carácter especial? Ser de Sabugo dio un carácter especial por la idiosincrasia que tenía el barrio. O sea, en los últimos años ese carácter se fue un poco perdiendo. Pero los abogueros de toda la vida sí que tienen un carácter bastante especial. Muellate un poco, como Jesse Carácter. Jesse Carácter va muy ligado al nacimiento del barrio. Era un barrio de pescadores. Era muy abierto, vivía muy en común. Y un poco especial, puesto que era el barrio de las pescaderas. Eso de que Reblinquen, Sabugo, Tente Firme, que Galeana ya cayó. Entonces ese carácter sí era diferente al carácter en general de la población de Avilés. Lo más representativo a nivel de construcción puede ser la plaza del Carvallo. Donde está una iglesia prorománica. Y luego, ya en la modernidad, la figura de la monstrua. Es una escultura que hizo un pintor y escultor local que se llama Fabila. ¿Qué llegan de la asociación de vecinos pedís para Sabugo? Un poco más de participación por parte de los vecinos. Últimamente se estaban detectando algunos problemas de ruidos. Porque, como sabéis, Sabugo ya desde hace tiempo tiene muchos locales de juventud. Muchos locales. Entonces, bueno, los ruidos nocturnos que ocasiona y los problemas que eso ocasiona. Entonces, mira, desde aquí es buen sitio. Pedimos al ayuntamiento que, bueno, haga lo que pueda con respecto a ese tema. Se quejan un poco también de ciertos puntos de la recogida de basura. Es muy específica. Es sitios muy concretos. Y, bueno, también era otra recomendación que haríamos a los servicios de limpieza. Y que hayan llegado a nosotros no tenemos más quejas de ese tipo. En Aviles tenemos tres figuras representativas importantes. Don Vance Escandamo, Carreño Miranda, son dos calles de Sabugo, y Pedro Menéndez. Precisamente sobre Pedro Menéndez, ¿hacéis en este parque una recreación o algo así? No solamente en este parque. Hacemos una recreación del alistamiento que se produjo antes de 1565 para formar una tropa, una escuadra para ir a la Florida, San Agustín de la Florida. Los artesanos del turrón y artesanos de los helados que llevan casi tantos años como el parque. Nos viene con su carrito más antiguo, que son los valencianos. Luego el barquillero, el barquillero de cuando éramos nenos paseando por aquí. ¿Y cada año recreáis una época distinta del parque? Una época distinta. ¿Cuál nos toca este año? Este año vamos a los años 60, estábamos un poco así hippies y algo así. Esperemos que nos vengan muchos 600, también alguna Vespa, Lambreta, que es muy típico de esos años. Pues nada, vestirse de hippie y a venir a Sabugo. ¿Cuándo llegue? La fecha exacta no la tenemos. Es finales de septiembre, principios de octubre, como todos los años. Entre los comerciantes más veteranos del barrio, topamos a David. David ya tenía tienda de ultramarinos desde la década de los 70. Vamos, toda una institución. Desde el día 2 de marzo de 1970, fue cuando el día que abrí, porque era el día 2 de marzo, porque el día 1 era domingo. Entonces, estuve aquí, ya te digo, con esta tienda, hasta el 30 de junio del 2002. Yo igual no tengo muy claro que ya es tu una tienda de ultramarinos. Explícame esto de tienda de ultramarinos. ¿Qué se vende en una tienda de ultramarinos? La misma palabra lo dice, son todos los productos aquellos que vinieron de ultramar. Antes nada más que era todas las cosas de comestibles. Diciendo comestibles, ya basta con esto. Luego ya se fuimos agrupando más cosas, porque claro, tienes que tener más cosas, porque si no, entonces salen productos y la gente te va a otro sitio, y eso es lo que nos interesa. ¿Cuando tú abieriste, ya había alguna tienda y nada estés aquí? Pues sí, había justamente, además, otra tienda. En toda la calle llegamos a ver dos tiendas. Una que estaba aquí, en el número, ahora es el 13, y otra en el 11. Es decir, aquí donde está... ¿Pegáis? Sí, mismamente. Es decir, casi no podíamos abrir una puertina y decir, oye, toma esto que te falta, o dame esto que otro. Más competencia posible. Exactamente, más competencia no, pero aparte de competencia, los dos éramos amigos. Ahora hay mucha cinería, hay bastante gente joven. Yo creo que la calle y el barrio que está muy bien ahora, es un barrio, por lo menos es un barrio, creo que muy tranquilo, y eso vale mucho. Bueno, dices que en un cambio tenemos justo en Riva, una moza que lleva aquí, desde la tienda por lo menos. Mi madre, no, lleva un poquitín más, desde aquí lleva exactamente, además de que estamos aquí en esta casa, yo ya te digo, yo nací un poquitín más abajo, donde hay este soltán de más abajo, y llevamos aquí en esta casa desde el año 1949. Y es mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Elsa. Elsa. Con 94 años, que me ayudó mucho también en la tienda. Críate en Sabugo, ser de Sabugo, date un carácter especial. Bueno, ser de Sabugo es un orgullo ya. Ahora, ser de Sabugo, lo máximo, lo máximo, coño, los Sabugueros somos, yo creo que somos famosos en toda España, estamos por todos los Sabugueros, me canches en la mano. Y es como ser de Mieres y ser de Grillero como soy yo, de lo mejor del mundo. Exactamente, y no tener cadena, y no tener cadena, y no tener cadena, ¿no? Y así, y así. Los domingos, como yo vivía aquí, pues si había veces que siempre te venía algún cliente, oye, ¿me puedes despachar? Y lo hacías. Pero cierto domingo, porque antes se abría hasta los sábados, ¿no? Pero cierto domingo, estábamos acostados en la cama, debía de ser las 8 de la mañana, así, como yo. Y llaman a la puerta, bueno, ¿quién será? ¿Quién será? Y bajamos. Y era una señora que era precisamente aquí, nunca entraba. ¿Más haces Teófilo y tú? ¿Te dormíais juntos? No, no, comí mujer, coño, no, no, comí mujer. Era cliente ella, de Teófilo, siempre iba a él, cosa que me parecía muy bien. Y ese día, era ella. Y abrimos, y bajé, oye, vamos a bajarla, porque era vecina de por aquí, y ¿sabes lo que quería? Un cuarto kilo de alpiste para el pájaro. Vaya, para el gorrión, ¿eh? O el gorrión, un canario, vete tú a saber, no vayamos a andar pensando cosas malas. Levantóse con una pala, el pase harina. Y se lo oía, cuando fui a la cama con la mujer otra vez, pero ¿qué era esto? Pero no quedó ahí, al domingo siguiente volvió a hacer, coño, como eso, que lleve por lo menos un kilo y que me despierte una vez al mes. Para ti, ¿qué hielo más guapo de Sabugo? ¿Cuál hielo tu sitio preferido? La iglesia, esta chiquitina. Toda la zona, esta que hay ahí arriba, y lo de Galeana, todo. Pues Galeana no es de Sabugo, ¿no? Eh, Galeana no es de Sabugo, están preguntándote por Sabugo. Mira cómo te riñe, ¿eh? Pues la verdad que hay muchos sitios. Yo soy un nacido de barrio de Sabugo, porque tiene mucho ambiente y tiene muchos sitios especiales. Y Sargento. Carballo. Sargento. Todo el mundo dice la plaza Carballo. Sí, la plaza Carballo es muy bonita. La iglesia y la zona de los bares. ¿Qué iglesia? ¿La nueva la iglesia? La pequeñina, la pequeñina, sí. La viella, los chigres. Los chigres, los chigres, exactamente. ¿Cuntar la historia de los sitios requiere un poquitín de rigor? ¿No va a ser todo tirar de Wikipedia? Pues para eso tenemos con nosotros al historiador Miguel Calleja. Sabugo no hace como barrio en el siglo XII y es uno de los barrios más antiguos que tenemos documentados en Asturias. ¿Por qué? Porque cuando se documenta, por primera vez, ya tenemos la existencia de la villa, por una parte, y de una localidad, un asentamiento que se llama Sabugo y que además dejó huella desde el principio de su forma urbana. La trama de las calles es ortogonal, está en cuadrícula y eso significa que desde época muy temprana ya hay una intención de hacer aquí un barrio, una ciudad. ¿Qué características tenían esos asentamientos primitivos y cómo evolucionan y hacia dónde? Pues ese primer asentamiento tenemos que imaginarlo porque lo único que hay son documentos, textos, pero la ciudad de Avilés y con ello el barrio de Sabugo llega al siglo XVIII en una forma quizá muy parecida de lo que había sido en los siglos anteriores. ¿Sabugo tiene cláres lesos yindes? Pues mira, se fueron desdibujando con el tiempo. En esa primera imagen que te daba, hacia principios del siglo XIX, sí estaban muy bien delimitadas las calles y lo que es llamativo es que Sabugo en esa época está rodeado, por buena parte, hacia la villa y hacia la ría por superficie inundable. Es una marisma que se inunda periódicamente y que da lugar a un barrio muy bien definido. Una vez que esa marisma fue desecada, los límites de Sabugo se empiezan a desdibujar. Estamos en la plaza El Carballo, que se xunta aquí con lo que llega acá y la estación, ¿no? Debió ser importante la estación para el barrio Sabugo, digo yo. Sabugo había sido un barrio periférico de pescadores, de menestrales, pero una vez que se abre la estación del ferrocarril en 1890, el contacto, la comunicación entre la estación que traía vida y la villa convierte a esta calle, renombrada como calle de la estación, en un centro importante. ¿Cómo se llamaban antes? Yo creo que antes era la calle de adelante, pero no me acuerdo bien. Sí, sí, era la calle de adelante, la calle de atrás y la calle de en medio. Estamos en la plaza El Mercado, Miguel. ¿Esto podríamos decir que lle la división entre lo antiguo y la modernidad? Pues mira, más bien, esto representa la división entre Sabugo y la villa. Era una zona inundable de marisma. De hecho, había dos puentes. Había un puente documentado en el siglo XIII, otro en el siglo XVIII. Y aquí, en el siglo XIX, primero se construye una dársena, donde entran los barcos, y después, a partir de 1870, esta zona se va a desecar. Así que la separación que había entre el viejo barrio de Sabugo y la antigua vía de Avilés, pues empieza a salvarse con este territorio que se dedica a mercado. ¿Qué hay en el Parque del Muelle? ¿Qué nos puedes contar de esta zona? ¿Y qué relación tiene con Sabugo? Pues mira, es otra vez la superación de los límites tradicionales de Sabugo. Esto que tenemos detrás era la calle de la ribera, y se supone que estábamos otra vez en una superficie de marisma, en una superficie inundable. ¿Cuándo se recupera esto? Primero se construye un muro, y esa pequeña dársena de la que hablaba, entre la villa y Sabugo. Y a continuación, en la última década del siglo XIX, toda esta zona se urbaniza como parque, y convierte en el Parque del Muelle. Esta y la calle Milrubín, fue referencia a un banqueru parisín, comerciante y fabricante de Coñac. Fue miembro de una sociedad caritativa francesa para el rescate de náufragos, y nombrado Fía Doctivo de Avilés en 1913 por los sus actos de generosidad y humanidad. Marcos del Torniello y el nomato del escritor y poeta nasturiano José Manuel García González. De familia humilde, pero con un gran interés por el estudio, terminó siendo profesor y fundando el Colegio San José. Escribió para la prensa asturiana y recibió de ellos premios por de algunas de sus obras. Dicen que el día que pusieron a esta calle en su nombre, montóse aquí un xeareu de la virse cuando pronunció. Lle tanto el calor que fai que azúmbame la pellella. Con esto del grigay, don rame con una cae, sobrando una calella. Este barrio de Sabugo, que yo me acuerdo por la edad, fue el barrio marinero. Y aquí entraban muchos barcos de Santoña y de todos los sitios. Y luego había unos chigres, que eran chigres, no eran cafeterías, eran chigres. Esto moderno. Lo guapo. Había unos cánticos tremendos. La gente muy alegre, dentro de la miseria. Y si ponía una pota a verces en compango y una vecina no tenía, pues a ver si una pota a verces. Con partíes, ¿eh? Sí, sí. Aquí nadie se quedaba sin comer. Y luego esta gente de aquí, cuando hicieron el nodo, ¿no lo conocéis? Suéname, yo nunca lo vi, pero... Este barrio, es el barrio marinero que está subiendo esta calle para allá. Ah, pensaba que me hablabas del telediario este. Es que lo llaman el nodo, porque salió en el nodo cuando se hicieron las casas. No, tú el nodo no lo conoces. No, no, pues sé lo que llevo, pero no... El nodo salía... Y entonces subieron todos para arriba los marineros. Y aquí quedamos los cuatro. Yo quedé contigo, que además vienesme tan elegante yo con estos pibes solo. No, no, yo ando siempre igual, ¿eh? ¿No te pusiste guapo para verme? Yo ando siempre igual, pero gustáisme todos. Quedamos en la Plaza del Carvallo. Sí, esta es la Plaza del Carvallo. ¿Que había un Carvallo aquí? Te explico por qué. Venga. Pedro Menéndez pidió a los reyes católicos dinero para construir un barco para ir, que luego fue lo que conquistó lo de la Florida. Y entonces la reina, de sus alhajas, como que era la que pagaba siempre, le mandó a hacer un barco. Hay un barco que llaman San Francisco. ¿Lo conocéis? No, no sé. Ese era un bosque. Y ahí iban a por la madera para construir el barco. Pero, ¿qué pasaba? No encontraba un árbol para la quilla. Y viniendo por aquí dicen que vio este Carvallo. Y entonces habló con los frailes, porque serían frailes, y no tenían campanas. Y él les dijo que cambiaba el Carvallo por las campanas. Iba a valles de campanes. Yo que soy una comediante, Cholo, sé que tú venías aquí al teatro, ¿no? Aquí, aquí, aquí en esta plazoleta. ¿Y había que...? No, damos un, pues una, pues cinco céntimos. Lo damos o en cobre, que son estas, o en un sello. Lo que echo de menos es la alegría que había antes dentro de la miseria que había, porque a mí me costó lo de la posguerra, pero éramos jóvenes. Díseme un pasearín que a ti gustaba mucho esto de la danza prima, que tú entendías mucho. Sí, no, no entiendo mucho. Nos gustaba mucho a todos los avilesinos. En Mieres sabemos mucho de danza prima, ¿eh? ¿Qué canta la canción? ¿Vosotros qué cantáis? ¿Las doce campanadas? Nosotros cantamos la de hay un galán a esta villa. ¿Qué? ¿Quién dirá que no es una la rueda de la fortuna? ¡Qué guapa, mira! ¿Quién dirá que no son cinco, tres de blanco y dos de tinto? Pero el paso será el mismo que Mieres, digo yo, ¿no? El básico. Ponte de pie. Vamos. Empieza con la izquierda. Y las manos no las mueven, nosotros lo hacemos así. Así. Sí, ¿eh? Pero más alta tiene que ser. ¿Más para arriba? Ah, mío. Antes hacíamoslo así. Antes. Ya me perdiste, Cholo, ¿eh? Ya nos vieron como grabamos. Ya lo hicimos bien una vez, ya está. Los chicles antes, cuando estábamos civilizados, cantábamos en los bares. Y ya estábamos cantando, a mí me pasó un caso en un bar de aquí al lado, que un día entro yo y me dice, oiga, no se puede cantar. Y dije, no, 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 si yo no estoy cantando, yo estoy canturreando. Y miré y no vi ningún letrero, se prohíbe cantar. Dije, además tienes que poner un letrero. Y se siente feliz, entre las olas tatuadas, vienen las habaneras, que son de La Habana, mensajes de amor. Oye, dan con suaves caricias, a la vez que la brisa besa la playa con una canción. Cholo, yo quiero un cholo pa' casa. En Sabugo hay gente que intenta dar puxo al barrio con actividades diversas. Este es el caso de la asociación cultural Sabian Mueva. Nace retomando una idea que ya había, que ya en los 90, principios de los 90, con la reurbanización del barrio, pues ya hubo una asociación muy potente, muy fuerte, que dinamizó el barrio de una manera espectacular. Intentamos retomar las actividades tradicionales que se hacían en el barrio, como son Santa Ana, el final de la costera del Bonito, porque este barrio es sobre todo marinero, entonces no queremos perder esas tradiciones marineras. Al final del Antrosu, Josefa, la de la Parra, pues siempre tenía la costumbre de hacer para los niños una piñata. Y este año, pues la introducimos nosotros. Y bueno, pues es una cosa que funciona bien. Normalmente lo que queremos basarnos es en actividades culturales. ¿Y te páis apoyo y la asociación te responde? Sí, sí, sin duda ninguna que sí. La gente nos acogió bien desde el primer momento. Tanto nuestros vecinos, nuestros asociados, incluso del ayuntamiento, nuestros colaboradores, todo el mundo, la verdad que estamos teniendo una acogida espectacular. La asociación, sobre todo, tiene la idea de afianzar las fiestas y de que cada vez colabore más gente. Somos prudentes y de momento queremos mantener lo que hay con la tradición. Iremos poco a poco incorporando otras nuevas fiestas. Esta es la nueva iglesia de Sabugo, Santo Tomás de Canterbury. Fue creada por Luis Bellido, el mismo arquitecto de la Basílica de Coadonga. Edificose en el sitio donde antes había un convento. Y en la fachada podéis ver el escudo de la ciudad de Avilés. Y es tan imponente que muchos piensen que es la catedral de Avilés. Esta y la CAI Luz Casanova. Nació esta mujer Navilés en 1873. Y ya inmerecedora de una CAI porque fue una de las primeras mujeres que yuchó por mejorar las condiciones de los pobres y marxinados sin pertenecer a una orden religiosa. En 1924 fundó la Congregación de los Apostóliques de Jesús, creando escuelas, comedores sociales y residencias famulleres. ¿Usted ya es Sabugo? ¿Y es Sabugera? Bueno, Sabugera desde hace 50 años. Bueno, se oyó mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y no tiene un sitio preferido? Hombre, pues la tienda de Venus. ¡Ah, con Yolanda! La antigüedad que tiene esto, la iglesia. Que cuando al principio que vine veníamos ahí y mi exmarido ensayaba ahí. ¡Ah, el coru! El coru, sí. Me gusta Avilés en general. Yo creo que Sabugo es un barrio, una zona más de Avilés y tal, y todas tienen su encanto. Todo Avilés en general. ¿No es que es políticamente correcto? ¿De qué trabaja este político? No, 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 por suerte no. Yo creo que Sabugo que no hay falta nada. ¿Tiende todo? Porque si lo cambiamos vamos a estropear algo. Es difícil acertar, pero aunque hubiera muchas tasquitas más, entonces llevaba, traía mucho público. Hombre, chigres, tenéis unos cuantos aquí, ¿eh? Ya, pero... bueno, no digo nada. Vaya marido más policiero, ¿eh? ¿Lo has visto? Le va la marcha, le va, le va. Este barrio tiene una escultura muy famosa que lleva la monstrua. Y que no soy ni yo ni Martina la mi productora. Y hoy tenemos el honor de contar con su autor, Favila. A mí lo primero que me llama la atención de la escultura de la monstrua y el nombre. Se apodaba la monstrua a Eugenia Martínez Vallejo. Era una bufona de la corte, más bien una protegida. Entonces, bueno, aquí en Avilés, por algunos sitios pensaban que era del nodo y tal. Y es de estas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Que al final quieren que sea propio. Bueno, pues era de la corte de Madrid. ¿Y cómo te surde la idea de hacer la monstrua a ti? Fue un encargo. Lo que se pretendía era hacer un retrato, vamos, un busto o una figura de Carreño Miranda. Y yo dije, bueno, eso ya está como muy visto. Pensé que mejor hacer el homenaje a Carreño Miranda para ponerlo en la calle, del mismo nombre, que fuera un personaje de él. Dicen que los artistas tenéis muses, ¿no? Cosas que os inspiran. ¿El barrio de Sabugo inspira? El barrio de Sabugo ya hay experiencias de posibilidades que tiene como encanto, como algo muy parecido a lo de Montmartre. De hecho, hubo una época que se llamaba el Petit Montmartre. Estaba petado de gente que venía de todos los lados a ver la pintura en la calle. Era un poco por eso se llamaba el Petit Montmartre, ¿no? Y esa inspiración la sigue teniendo. O sea, cambió mucho, pero permanece todavía el encanto. Y ese encanto es algo que a mí por lo menos me conmueve, me ayuda, me anima a estar aquí y hacer cosas por el barrio este. ¿A ti no te fastidia que los guajes suban ahí en Rival estos esculturas? Que va, tan pa' eso yo creo, ¿eh? Sí, 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 porque además, no sé, la escultura no se estropea, porque todo lo contrario, va sacándose esos brillos del bronce y tal. Un cuadro no, porque ya si lo tocas puede deteriorarse, pero las esculturas son pa' sacarse fotos, pa' subirse encima de ellas si a falta, no pasa nada. Tengo que decir que hay un trabajo, pero pa' que papá lo dame y que me lo pague, pero la verdad allí que paso lo bomba. La mejor diversión y las mejores vacaciones son pintando. Y, hombre, ti en momentos, ¿qué te digo?, que tienes que hacer representar un papel que no es el tuyo, y ahí es donde me fastidia. Y es verdad que hay partes, no sé, muchas veces el hablar con el cliente, el estar vendiendo ahí un poco lo que tú quieres hacer, y, en cambio, cuando estás en el estudio pintando, eso lleva una sensación que llega como la del rapacín cuando está abriendo un regalo de reyes, porque estás descubriendo algo que tú no pensabas ni que iba a salir así, ¿no? No sabes lo que va a pasar hasta el final. Esta cafetería hay emblemática, Pavilés y Pasabugo. ¿Por qué? Pues porque lleva una montonera de años atendiendo a distintas generaciones. Germán, tú ya es el dueño ahora, pero hubo muchos más, ¿no? Sí, estuvo, el anterior a mí fue mi padre, mis tías y mi tío Germán, y primero estuvo el fundador del establecimiento de la saga de hostelería, que fueron los Ñurros, porque tenemos ese apodo, que fue mi abuelo Germán Blanco Arias. Lo de Ñurro es un poco cabezonería, por eso yo tengo a mí los clientes por la mañana, los que vienen a tomar el café y hablan conmigo, pues me dejan por imposible, por... Yo podría ser llorra también, ¿eh? Empezó en el año 35, en octubre, vamos a cumplir 81 años aquí en el establecimiento. ¿Tiene el bar más años que tú? Sí, alguno más, alguno más. Este sitio en Avilés siempre tuvo un poco de ser sitio de gente conservadora, de clientes conservadores. Yo puedo decir que a mí me recuerda más bien a las Cortes Españolas. El movimiento comunista se reunía en aquella esquina de allí. ¿En el bar más conservador de ahí? En el bar más conservador. Estuvo también don Manuel Fraga y Ribarne, y a mí me llamó la atención. Vino con unos cuantos periódicos la manera de revisar la prensa, tomando el café. En el tiempo que tomó el café, debió revisar, pues no sé, como seis o ocho periódicos, y además todos punteados, ojeados. Yo creo que me enseñó un poco hasta mirar los periódicos, porque es una manera de enterarse de las noticias, comparar unas con otras, sin tener que echar mucho tiempo en ello. Había una cartelera de resultados del Bar Germán. Todos los domingos ponían detrás del mostrador, era un mostrador pequeño, había un espejo de cristal, y en ese espejo ponían todos los resultados de los partidos de fútbol, entonces el público de Avilés venía al Germán a enterarse de él. ¿Y esto de reunirse aquí, en un café, esto viene mucho tiempo, o cómo va? Bueno, Germán es mi hijo. ¿Tú y es la madre del dueño? ¿O tú y es la dueña? No. Fui, pero no. Ya deseaste el relevo, el fío, ¿eh? Oye, ¿y esto de los cafés, ya hemos dado ahora esto de Suntase, Pasoal, Lescartes, y todo esto de ahora, oye, bien debatido? No, hubo muchos juegos siempre. Era billar. Y al mus, lo que fue, no somos. Era todo. Luego había un futbolín, que fue el primero que hubo aquí en Avilés, y venían todas las juventudas a jugar al futbolín. Luego hicieron eso el campeonato de mus, también muchísimo, y luego ya en el 70, cuando mi marido cambió esto para ser restaurante-cafetería, entonces quitó el juego. ¿Vosotros sois de los que vais de paseo, para arriba, para abajo, de los que viven al parque? Somos de sentarnos en un café y tomar un cafetín y jugar a las cartas, solo partí. Pero de Mozes no ibas a cortesar al parque. No, no, no. ¿Dónde cortesabais de Mozes? Desde los 15 años aquí, con mi marido. Ah, y a lo agarraste con 15. Desde los 15 años. Y ya no lo soltáis. No, con 14, hacía un mes que los hiciera. Pero bueno, a los 15 ya empecé a venir aquí y esto ya era mi casa. Es el barrio de Sabú, un barrio muy puñetero, todo el huele a beso, y a suelos de zapatero. Mi abuelo era zapatero de Sabú. Y mi abuela pescadera de Sabú. ¿Podría decirme qué es lo que más le gusta de Sabú, del sitio en el que estamos? Lo que iba a decir. ¿Cuál de ellas? La grande. La viella no. A mí me gusta ver más la viella. Es que estás como muy de foto, ¿no? Pero la plastina, el carvallo ahí delante. Bueno, con la sidra y eso. Venga, va, eso está bien. Póngote una botellina y ya te vendes. Bueno, pues la verdad que me gusta mucho porque hay bastante turismo, viene mucha gente a conocer esta iglesia y creo que es una iglesia muy antigua. A mí me gusta mucho una sola vez que he entrado, pero el entrar, ver al Señor ahí que alumbra, resplandece el primero, aunque lo principal es el santísimo, el sagrario. Pero me gusta muchísimo esto. Nada, el ambiente que tiene, ¿no? Es la gente. Sí. La gente de aquí, que es una gente muy buena. Son diferentes. Tienen un carácter especial los de Sabú. Sí, sí, sí. Lo que es... A ver, ¿qué te digo? La gente... ¿Y cómo son los de Sabú? Pues son más echados para adelante. Son gente muy lanzada. Sí, sí. Como la gente empieza a decirte yo soy de Sabú y han sido localas y de destrucción, es verdad. Yo es de Sabú, ¿eh? Sí, sí, sí. Si fales de Sabú, lo primero que te viene a la mente es el sogrupo de baile, famoso por la socalidad y porque tiene una andadura bien larga. Tienen una andadura de 63 años ya. Se fundan como tipo de unas danzas primas que hay, hubo, ahí seguirá habiendo, danza prima de Avilés. Y ese nombre de Sabú, tente firme, que oye, porque sois todos de aquí, porque yo no me nace al sitio donde ensayáis. En Avilés hay tres barrios, Sabú, Galiana y Rivero. Y antiguamente había un dicho que decía Sabú, tente firme, que Rivero ya cayó y Galiana está temblando de los palos que llevó. Entonces, como el grupo se fundó en el barrio de Sabú, ahí viene el nombre de Sabú, tente firme, del dicho ese. Yo soy el presidente de la agrupación, pero hay un director de baile, Alberto, que lleva ya muchos años con nosotros y los bailes pues los hacemos de toda la región, de todos los puntos de Asturias, del norte, del centro, del sur, vaqueiros, de la alta montaña, todo muy variado. Hacemos un fotocolle muy variado. Hacemos auténtico, hacemos esterilizado y hacemos de espectáculo. ¿Y cómo andáis de paisanos? Porque yo cuando bailaba ayer eran bien pocos. Pasa igual ahora, es un problema. No sé que tiene el folclore asturiano que el paisano en cuanto llega a cierta edad le da como vergüenza. Así como en España, por ejemplo, el grupo Semurcia o de Extremadura, que yo conozco todo el contorno español de folclore, gente de 40, de 50 y 50 y tantos años. Aquí no, aquí en Asturias en cuanto llegas a una cierta edad ya no entran. Ahora sí, actualmente tenemos gente ya un poco hecha, madura, no mayor, pero ya hecha, no son críos. Yo hay mucho que no bailo y tengo unas ganas de bailar. Pues Nina, con la figura que tienes, pones ahí ahora con los nuestros y empiezas a echar un bailín a ver qué tal te sale. Pero una que sepa que no puedo quedar mal, ¿eh? Dila tú y se te pone a tu gusto. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto ya es fácil! ¡De maravilla! ¡De maravilla! Pues esto fue todo. ¿A qué tú guapo, eh? Sabía yo que debéis disfrutar con esa pugo. Yo, si tuviese que quedarme con una cocina de todo lo que sentí aquí, sería con el cariño con que falaban todos los visitantes y vecinos de este lugar tan prestos. Vémonos la semana que entra de CAI pero otro lugar de Asturias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!